Bienvenidos amigos televidentes, gracias por acompañarnos, por supuesto, vamos a hablar un poquito, hacía unos días que no estábamos en este escenario, nuestro escenario principal de béisbol picante. Bueno, pues comenzamos con dos temas, básicamente, siempre hablando del béisbol dominicano, pero voy a tocar un punto a nombre de Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos y del grupo RISEC, más de 100 años exportando el mejor del mundo entre todo el cacao y además, déjeme decirle, apoyando las actividades deportivas, siendo un sostén de este pueblo de San Francisco y de la República Dominicana. Bien, Aguarrosa es una salud hermosa siempre con nosotros, Aguarrosa, en el kilómetro 1, carretera San Francisco-Tenares, búsquenla, pídala en cualquier establecimiento comercial, especialmente supermercados y restaurantes. Señores, la despedida de Nelson Cruz, una despedida que no recuerdo otra en la República Dominicana con esta magnitud, no recuerdo, sin dudas que tomando en consideración los equipos involucrados en cada uno de los estadios que estuvimos, recibió un trato muy elegante. Pero en San Francisco de Macorís, especialmente en su casa, el público que fue más persona que la capacidad que tenía el estadio. Sí, fueron más y eso es fácilmente de probar. Ponerse de pie, estar pendiente para que en un octavo episodio, cuando comenzó oficialmente el retiro del más influyente en la franquicia, porque así ha sido Nelson y eso lo acabamos de ver con la cantidad de personas que asistió, de la manera que lo despidió de pie, con muchas personas llorando, lágrimas, nostalgia, alegría, tristeza, todo se conjugaba y jugadores llorando. No puedo negar que fue un momento muy, muy emotivo. Crédito a la franquicia y antes a sus ejecutivos, la presencia del señor presidente del equipo Alfredo Acebal, la presencia del CEO del grupo RISEC, don Héctor José. Obviamente ya había conversado con Nelson, don Samir, que no pudo acompañarnos, pero habló con él. Fue todo muy elegante para Nelson Cruz, que se va por la puerta más grande, la más grande puerta que se puede ir un pelotero en la República Dominicana y en el mundo, porque él escogió el estadio Julián Javier para que sea su último partido en su carrera, no importa si es en grandes ligas o en cualquier otro escenario. Gracias Nelson por todo lo que hiciste aquí, obviamente por lo que significas para el béisbol y para los gigantes del Cibao, a ti y a tu familia. Lo que deseamos es muchas bendiciones en el próximo paso que vas a dar, ya firmando con una organización de grandes ligas, de mucho prestigio en la liga nacional, mucho prestigio esa organización donde Nelson ya va a comenzar a ofrecer su ayuda a los jóvenes y hacer un trabajo que por cierto, ya conociendo lo que es Nelson, va a ser algo espectacular. No se desesperen, no se desesperen, Nelson va a una organización nueva donde no jugó, para que tengan una idea. Vamos para que él diga el equipo donde él va a anunciar todo. Miren, la Serie Nueva York, ¿por qué decir que no tiene importancia? ¿Por qué restarle méritos a las tres victorias de las Águilas y Baeñas? ¿Por qué entrar en una confrontación? Me estoy refiriendo a nosotros, porque los fanáticos pueden decir lo que ellos quieran. De hecho, eso es hasta saludable, escucharle hablar de una cosa, escucharle hablar de la otra, mantenerse activos a través de las diferentes plataformas de televisión, de radio y redes sociales, hablando de la serie de titanes en Nueva York. Pero, por ejemplo, Offerman, mi amigo Offerman, decir que él no dirigió para ganar no fue lo mejor. Primero porque la Liga ha hecho un gran esfuerzo, el presidente de la República ha hecho un esfuerzo inversión. El Estado Dominicano, a través de sus empresas, van reservas, ha hecho una gran inversión. Pues si calculamos, los 90 mil fanáticos que pagaron boleta para entrar, que ellos son chismás, eso fue lo que fueron, ¿verdad? Y ponemos un promedio, porque hubo boletas de 60 dólares hasta 600 dólares, pero pongamos un promedio de 150 dólares, eso da 14 millones de dólares. Y el que montó el evento dice que se van 7 millones. O sea, solamente en taquilla se hizo el doble de lo que se montó el evento. Entonces, yo creo que estamos delante de un tremendo paso que se ha dado. Como liga, como sindicato de peloteros, como federación, FENAPEPRO, Liga de Béisbol Profesional, ha hecho, ha dado un gran paso, gigante el paso, para que nuestro béisbol sea exportado íntegramente con sus exponentes, con sus protagonistas, a territorio norteamericano donde se juega a grandes ligas. Y llevárselo a un público que para aquellos que decían que no, que eso no va a ser. Señores, 90 mil fanáticos, esa es la mayor. Miren, el día que menos fanáticos fue, que fue el primero. Fue el día donde más fanáticos habían asistido a un juego de Lidón en la historia. 25 mil fanáticos, aquí nunca había ido 25 mil fanáticos a un play. Primero porque no tiene capacidad, obviamente. Pero no habíamos registrado. Entonces, al otro día, 33. Y después 30 y pico otra vez. Es el récord. El sábado se rompieron los récords, las marcas de asistencia en un partido de Lidón. Y eso es un partido de Lidón. Entonces, eso es por un lado. Sí tiene importancia para el béisbol esa serie. Y sí debe tenerla para los Tigres de Licea y que fueron reconocidos como uno de los dos equipos de más incidencia en el béisbol dominicano. ¿Por qué? Porque fueron los dos que se fueron a Nueva York. Con el respeto que merecemos los demás cuatro clubes, cuatro franquicias, no fuimos nosotros. Los primeros no fuimos nosotros. Entonces, como que decirlo a nosotros y decirle al pueblo, decirle al país que ha hecho una inversión muy grande. Y a tú el que pagó ahí, que no dirigimos para ganar. O, yo sé que Offerman lo dijo, no era el contexto de lo que él quería decir. Yo creo eso. Porque yo sé que Offerman es un hombre muy serio, muy responsable. Pero quiso decir, bueno, no es tan importante ganar el juego. Por ahí iba. Prefiero ver mi grupo, qué sé yo. Pero hay que dárselo a las águilas, que tenían seis derrotas, ocho derrotas consecutivas aquí. Que la siguen teniendo porque en la tabla, que es lo que tal vez quiso decir Offerman, no cuentan esas victorias de las águilas. Pero caramba, es un buen momento que están viviendo. Tres victorias consecutivas, dos planqueadas. Caramba, Paulino, el único cuadrangular de la serie, va a quedársela. Ah, que el trofeo era chiquito. Olvídense de eso. Que si era el ISEI que ganaba, iba a disfrutar con su vaina también. Águilas Ibaeñas vivió su mejor momento en la temporada. Lástima que lo vive fuera del país. Permíteme, chino. Lástima que lo vive fuera del país. Lástima que no cuenta, que no vale. Aguarrosa, ¿eh? Que no cuentan para la tabla, pero sí cuentan para que ese equipo logre la tranquilidad, logre restablecer muchas cosas que estaban mal. Debutaron tres, cuatro jugadores con las águilas. En un momento donde no cuentan y que su actuación no afecta. O sea, diríamos que ellos tienen tres partidos de preparación antes de la realidad. Pero no se la quiten a las águilas. No se la quiten. Porque la serie de titanes, águilas y tigres, nos abren las puertas a los demás equipos a territorio internacional. Específicamente en Estados Unidos, donde hay tanta gente nuestra. La diáspora es grande. Es una cosa de mucha gente. Y lo demostraron pagando su boleta, comiendo, bebiendo, comprando souvenirs. Fueron 20, 25 millones de dólares aproximadamente que uno calcula que se vendió ahí. Es un fin de semana. Así de grande es el béisbol de la República Dominicana. Crédito Don Vitellio, Eric Almonte y todos los que están involucrados. No se la quiten a las águilas. Ahora bien, mañana y miércoles, águilas y tigres se volverán a enfrentar. Pero esta vez, los juegos cuentan. ¿Cómo vienen las águilas? ¿Cómo vienen los tigres? ¿Le va a afectar a los tigres, Licei? Esos tres juegos que donde no le fue bien. Bueno, no fue Bonifacio. ¿Qué es otro tema que yo quiero tocar brevemente? Tengo un minuto, sí. Un minutito. ¿Qué ocurre? Bonifacio había manifestado de manera pública que no le gustaba mucho el tema. De que los juegos no contaban que él lo dijo. Fue siempre muy frontal. Pero él había dicho que iba a hacer el viaje porque él es liceísta. Y que iba a apoyar su equipo y la decisión de la liga y todo. Lo dijo. Y yo le creo. Ahora, el día del viaje se presenta una situación que todavía no conocemos, pero que se nos dice a nivel público a través del gerente general de Licei. Que es una situación personal, familiar. Eso va por encima de todo. Y Bonifacio no puede hacer el viaje. Sigue algunos colegas, algunos amigos de la prensa, diciendo que Bonifacio no quiso ir. Que esto está mal. Bueno, hasta que yo no hable con Bonifacio no puedo decir ni una cosa ni la otra. Ahora, Bonifacio había dicho que iba. A pesar de que no estaba de acuerdo con que los partidos no contaran. Y él lo explicó. Pero, finalmente entiendo que si se le presenta una situación personal, familiar, debemos respetar eso. Debemos apoyar a Emilio. Que resuelva sus problemas personales y familiares que están por encima de cualquier otra cosa. Y que se integre a su equipo Tigres del Licei. Porque mañana, cuando el equipo ya esté jugando, creo que en el Estadio Cibao, mañana en el Estadio Cibao. Y el miércoles en el Estadio Quiqueya o Amarichal. Es así. Y mete mano. Yo le creo al Boni, ¿eh? Yo le creo al Boni. No se la quiten a las águilas, hay que darse. La trajeron el trofeo de la vaina de la serie titanes. Bonifacio con su situación, que la resuelva, que Dios le ayude. Y por todo lo alto y nunca antes visto, Gigantes del Cibao, despidió a un pelotero, Nelson Cruz. Como nunca antes, repito, la Liga Dominicana se había retirado a cualquier otro jugador. Un abrazo fuerte. Dios le bendiga.